Fíjense que mientras intentamos hablar con Frente Fantasma también, digamos, quiere compartir con nosotros unas palabras a nuestro querido amigo Aroldo Maciel, ciertamente de Quaid Red Alert, que obviamente el atento a todo lo que ocurre en nuestro país, obviamente nunca ha dejado de ser muy certero también en todo lo que son sus pronósticos. Ahora, a propósito del tema del tsunami, tenemos contacto ya con Aroldo Maciel. Aroldo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aroldo. Aroldo, Aroldo, ¿me escuchas? Hola, buenos días, sí, muchas gracias. Ah, muy bien, amigo mío. Maestro, bueno, mucha gente la otra vez comentaba que sucedió tal cual como tú lo habías planteado respecto a las zonas de, vamos a ponerlo entre comillas nada más, de peligro, de cuál iban a ser las intensidades, y eso ha sido exactamente lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Sí, sin embargo, hay algunas personas que dicen que está temblando un poquito más quizá lo que debiera, y si es que uno comienza a observar esto desde afuera, podría quizá hablar de la antesala de algo un poco más importante. Me refiero a que estos temblores van a seguir en nuestro país, pero pareciera que se están concentrando, se está configurando un pequeño sismo mucho más importante de lo que hemos sentido en estos últimos días. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, miramos que tanto América Central, cuanto la parte central de Chile, está pasando así, y decimos, esto es muy preocupante. Sí, claro, yo concordo plenamente con usted al respecto de estos pequeños temblores que han pasado en demasía. Perfecto. Y esta es la zona, Haroldo, específica, porque estamos hablando de la parte sur de la región del Bío Bío, es decir, entre la octava y la novena región, a propósito de este sismo en particular, y que genera, yo me imagino, también preocupación a los habitantes de la región del Bío Bío y también de la Araucanía, y por qué no decirlo del Maule, porque, claro, es un sismo que está en la costa, y a propósito de lo que pasó para el 27 de febrero del 2010, genera incertidumbre en la gente respecto a la posibilidad de un tsunami. Sí, bueno, este sismo que está pasando en el sur de Bío Bío, también en la región de Araucanía, son, sí, ya los efectos de algo que estamos esperando para los próximos tres días, pero no significa que esto va a pasar en Chile. Yo creo que lo más probable es que se pase algo adelante de la costa sur, o sea, lejos, pero en puntos que son significantes para todo el país, por eso los efectos. Y cuando tú hablas de puntos significativos, Haroldo, ¿cuáles son? Estamos hablando desde la isla Sandwich hasta puntos, las cercanías de Tonga, y también en la región de Guatemala, que está temblando mucho, y yo creo que se seguirán pasando, decimos, en la región centro y sur de este país. Atlántico Sur y Centroamérica. Sí, perfecto. Haroldo, buenos días. Yo leyendo ayer un documento, si tú estás en todo este estudio que tú estás realizando hasta el día de hoy, existe la teoría, y ya más que teoría vendría siendo algo que podría pasarnos, que del 27 de febrero se está esperando una gran liberación, porque se dice que en esa oportunidad, en la falla que existe ahí, no se liberó completamente la energía. El ejemplo claro es lo que pasó hace muy pocos días en Fukushima, que nuevamente volvió a liberar, una gran cantidad de energía, entendiendo que fue un terremoto, sobre los 7 grados. Eso, en tus cálculos, ¿está como una determinante para la consecuencia que pasa en Concepción? Lo que pasó en Fukushima, para mí, son reflexos de otra parte. Sí, y mucho, mucho, aunque los que los clasifiquen esto como réplicas, yo clasifico como reflexos de otras partes. Sí, a partir de aproximadamente 28 a 35 días, después del ciclo de Japón, se espera otro grado 7, pero en puntos que son conectados en aquella parte de Japón, que ya tenemos hablado mucho tiempo. Lo que me preocupa son, tenemos que mantener atención en la parte de las islas Sandwich y la Guatemala, que están ahí conectados directo con el sur. Esto sí, me preocupa. Yo creo que en las próximas 24 horas ya tengo un pronóstico más seguro, que le dé más informes con más calidad para ustedes en la equipo de estudio programada. Y para reiterar, cuando hablamos de la isla Sandwich, que está en el Atlántico Sur, y cuando hablamos de Guatemala, que está en Centroamérica, dependiendo de lo que pase, en uno de esos dos puntos, ¿dónde eventualmente sería el reflejo en el territorio chileno? ¿En el norte, en el centro o en el sur, dependiendo de qué punto? Estamos hablando de centro, el sur. Y la actividad en Guatemala en los últimos días, Haroldo, respecto a tu información y respecto al comportamiento de esos sismos, si es que dependen de reflejos de otro sitio o si son sismos de alguna manera espontáneos en ese punto, ¿cómo ha estado la actividad en el último tiempo? Y si es que esa actividad de alguna manera te lleva a pensar que pueda pasar algo próximamente en la región del Bío Bío o de la Araucanía. Ya, lo que tenemos que mantener atención es que, como yo hablé, por todos esos años, cuando pasa algo en Guatemala, seguramente va a tener el reflexo. ¿Qué ya está teniendo? He visto que estamos, que estás seguiendo en tuyo país, en el centro, el centro sur, Bío Bío, es para mí, para mí, durante mis estudios son reflexos que están pasando, que deben seguir, ya que los sismos en la región de Guatemala siguen pasando. Ok, pero eso sería entonces en la región del sur. ¿Pero qué pasa en el norte, Haroldo? Porque precisamente ayer, alrededor de las 20.32 de la tarde, al norte, a 92 kilómetros al norte de Calama, se sintió un temblor de mediana intensidad de 4.4, con la misma intensidad que hoy día el Evo. ¿Qué pasa con el norte de nuestro país? Tenemos toda una seguidora de estímulos, no solo para Chile, pero estamos mirando algo que se pasó, propiamente dicho, estamos hablando ahí de California, estamos hablando de... y los ríos Bío Bío, Japón, y el océano Índico Norte. Sí, pero estas áreas, todas implican un ensino. Todo el país es un país que recibe energía de diversos puntos. Por eso es uno de los más címicos del mundo. Ahora, lo importante es señalar también, Haroldo, que este año ha temblado muchísimo más que en otros años en el norte de nuestro país. Y eso ha llamado la atención y se ha hecho como una especie de fenómeno anómalo. Que es donde se habla, obviamente, del gran terremoto que se espera y en el que todos están de acuerdo que algo que va a suceder sí o sí es el problema. Oye, en 100 años más también. Claro, no, de hecho no. No, no, es como máximo... Poco años más. Máximo 10. Perfectamente. Yo creo que lo que están hablando es una cosa que tiene los fundamentos. Los cimos están pasando cada vez. Mucho más, mucho más. Esto es un señal de que si los temblores que en otra parte se remeten a tu país, esto puede ser una idea de que algo un poco más fuerte debe pasar. Pero este informe yo solo puedo dar cuando se tenga seguridad para que no elevamos una cosa sin repasar. Haroldo, sin embargo, la pregunta que es la gran pregunta es que según a tu entender, ¿cuándo? Aproximadamente, no te estoy cobrando la palabra, sino que sencillamente hablar de periodos, ¿cierto? De meses, de años incluso, debiera suceder quizás este gran terremoto en el norte. Yo sé que te pillamos de improviso, te llamamos así nomás a la primera. Así que te pido por favor si puedes revisar bien tu sistema y pensar muy bien lo que vas a decir porque finalmente esta es la pregunta del millón porque nosotros tenemos que ir a una muy breve pausa y a la vuelta, por favor. La respuesta, y te repito la pregunta, ¿cuándo deberá ser? ¿En qué periodo de tiempo este gran terremoto para el norte de nuestro país? Le doy tiempo a usted, amigo mío, y a la gente que está en la casa que nos espere porque volvemos de inmediato.